Estoy orgulloso de mi patria, estoy agradecido con mi patria, con el pueblo de China y con todo el equipo del proyecto para hacer realidad nuestro sueño de volar al espacio y garantizar nuestro regreso con bien. Nuestra familia de naves espaciales Chengzhou ha continuado el relevo de la exploración espacial y creo que pronto se establecerá un nuevo récord de tiempo de permanencia en órbita de taikonautas. Tendremos presente la confianza del partido y del pueblo, nos esforzaremos con perseverancia y haremos nuevas contribuciones a la construcción de una nación espacial fuerte. Quiero dar gracias a todo el país por su preocupación y a los trabajadores aeroespaciales por sus esfuerzos. Durante ese viaje para hacer realidad nuestro sueño espacial, los miembros de nuestra tripulación se unieron como uno solo y colaboraron eficazmente con los equipos en la tierra. Las dos actividades extravehiculares se completaron sin contratiempos, al igual que los experimentos de investigación científica en órbita. La exploración del espacio no tiene fin. Nos recuperaremos lo antes posible, nos esforzaremos por reanudar el entrenamiento lo antes posible. Volveremos al espacio de nuevo y aportaremos nuestra propia fuerza en el nuevo viaje de construcción de una potencia espacial. Quiero dar las gracias a mi patria y al pueblo de China. El espacio es vasto, mágico y hermoso. Todos disfrutamos del placer que proporciona la gravedad cero. Volver a la tierra desde el espacio es una mezcla de emoción y alegría por estar de vuelta en casa, así como un sentimiento de apego al espacio. El mayor sentimiento en este momento es que estoy muy orgulloso de nuestra gran patria. Construir una nación espacial fuerte depende del trabajo duro y continuo de generaciones. Debemos reforzar nuestro sentido de la responsabilidad, ser audaces para innovar y realizar avances a fin de hacer nuevas contribuciones a la industria espacial china en la nueva era.